Cicelada, un echalot, cicelado, un puerro, cicelado, media taza de coñac, dos tazas de agua, un tomate en conca C, una hoja de laurel, una ramita de tomillo, hojas de menta, hojas de estragón, pizca de azafrán, ralladura de cuarto limón, ralladura de cuarta lima, ralladura de cuarta naranja, una cucharadita de semillas de hinojo, una cucharada de extracto de tomate, media taza de vino blanco, con una taza de crema doble, sal y pimienta, bolitas de melón y camarones cocidos, hojas de menta. Bien, aquí estamos en la cocina del Colegio Crándolo, está Ignacio Reborati, Pablo Elizardi acompañándonos, bienvenidos los dos. Bueno, muchas gracias. Contanos qué vas a estar haciendo, qué van a estar haciendo. Bueno, qué vamos a estar haciendo, vamos a hacer unos bocaditos, utilizando cucharas chinas, que son estas de aquí, son unas cucharas de losa, que lo que permiten es comer el bocadito y hacer toda una familia de bocaditos, que sacamos los panes de los canapés y salimos un poco de lo tradicional. Exacto, entonces vamos a hacer tres preparaciones que tienen alguna técnica nueva, un poco vistosas, vamos a ir haciendo una y una. ¿Arrancamos? Arranca Pablo, vamos a ir haciendo. Bueno, buen día. El primer bocadito que vamos a hacer hoy van a ser vieiras y sidera. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calentar manteca, derretir mejor dicho, porque las vamos a cocinar, acá las vieiras. Las vieiras, que las tenemos acá, que en esta preparación vamos a usar solamente dos, son moluscos bivalvos, que están muy emparentados con lo que son las ostras y las almejas. También las vieiras se las conocen como hostiones, más que nada en la parte del Pacífico. Así que, si están por la vuelta, piden, piden. Eh... Lo que vamos a hacer es derretir la manteca. Bien, y ya vamos echando, en este caso, dos ostrasiones nomás. Son dos. Vamos a utilizar. Vamos a dejar que se cocinen acá, por unos minutitos nomás. Si quieren podemos inclinar la sartén para que se envía más en la manteca. Le vamos volcando también. Y dejamos ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿qué más le vamos a poner a esta cocheca? Para esta versión también vamos a utilizar sidra, lógicamente, que una vez que ya estén prácticamente cocidas, vamos a echar la sidra para que deslace, para levantar el fondo. Y también vamos a utilizar manzanas cortadas en brunoise. Brunoise es cubito de aproximadamente 2, 3 milímetros de helado, que ya las traje cortadas, porque, básicamente, los tiempos de la televisión son tiranos. Lo que tienen las vieiras, que al igual que muchos de los mariscos, o casi todos en realidad, es el punto de cocción que hay que tener, respetarlo, ¿no? No tienen que estar sobrecocidas porque quedarían muy secas. Entonces, tienen que quedar en el centro un poquito jugosas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar, sí, la sidra, para ir levantando el fondo. Un cuarto taza aproximadamente, vemos, dependiendo la cantidad de vidras que tengamos. Y también vamos a ir agregando ya la manzana. Bien, dejamos ya esto dorar un poquitito nomás. Lo que tienen los cortes, al ser cortes tan chiquitos, que reduce muchísimo el tiempo de cocción. Aparte de que la presentación queda mucho más linda. Un poco de sal y pimienta. Le ponemos sal y pimienta. Un poquito nomás para que dé un poco más de sabor. Y ya prácticamente estaría para ir poniendo dentro del cucharón chino, la cuchara china. Vamos a retirar una. A lo que tienen estas cucharas chinas es que nosotros todo lo que emplatemos dentro tiene que ser de un bocado solo. No puede ser muy grande porque la idea es que la cuchara sea una cucharada cuando nosotros comemos. Ahí va. Luego le incorporamos la manzana también. Que va a acompañar muy bien el sabor de la sidra. La ponemos ahí. Y la idea también de la cuchara china es que va a ser un bocadito. La idea es que uno no tenga que morder la cuchara, sino que la idea es que el alimento deslice. Y no haya necesidad de andar peteando la cuchara que no está nada bueno. Bueno, ahora yo voy a arrancar con la segunda versión o preparación para las cucharas chinas, que va a ser vegetariano. La idea es hacer una especie de ravioli o de una pasta hecha con remolacha. Y bueno, en el centro va a tener un guacamole y va a tener un poco de mango y cilantro. Entonces yo lo que tengo aquí, que se puede ver, es remolacha, la cual está hervida y cortada bien finito en rebanadas. Que lo que va a hacer es hacer como si fuera la masa de nuestra pasta. Entonces lo que hacemos, yo acá tengo preparado. Vamos a poner esto por ahí. Es guacamole, es palta, que tiene jugo de limón, tiene sal, tiene pimienta. Entonces esto lo que vamos a colocar es en el centro un poquitito. Como si fuera nuestro relleno de ravioli. Ahí va. Entonces con cuidado lo que hacemos es cerrarlo. Cerramos hacia un lado y cerramos hacia el otro. La idea de esto es que quede, nosotros emparejamos, cortamos los dos extremos. Y la idea es que quede como si fuera un bombón encapsulado adentro. Bien. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a poner un poquitito de aceite de oliva, que también le va a dar brillo. Ahí va. Entonces con cuidado vamos hacia nuestra cuchara y lo colocamos ahí. Muy bien. ¿Qué le vamos a poner encima? Le vamos a poner, yo hago un lugarcito. La presentación visual de esto es muy importante. Entonces acá lo que tengo es mango. Son solamente unas tiritas, unas tiritas muy finitas. Que también va a levantar el color, va a hacer un contraste. Y cilantro. Acá el cilantro si ustedes quieren pueden o ponerlo picado dentro de guacamole. O en este caso como yo lo voy a hacer, que también se luce mucho. Es poner una hojita. Y para terminar lo que tengo es una sal que sale en escamas. Que es lo que aporta, aparte de un poquito de gusto salado, un poco de crocancia. Entonces aquí tenemos nuestra segunda cuchara. Muy bien. Así que vamos con Pablo que va a ser la tercera. Bueno, el último bocadito es un bocadito de quesos y fermento. Los quesos que vamos a utilizar van a ser queso de cabra. Que lo que vamos a hacer es tomar un poco con la mano. Y lo que vamos a hacer es formar una bolita. Una bolita que entre y que sea bocadito en realidad. No podemos hacer una bola grande porque ya sería medio incómodo. ¿Sí? Apóximamente. Así está bien. ¿Sí? Bueno. Luego lo que vamos a hacer con esta bolita, la vamos a envolver como si fuera un anillo de pan tostado. Para realizar esta técnica es muy fácil. Agarramos una rodaja de pan de molde. Lo que hacemos con un palote, lo estiramos. Lo dejamos bien finito. Luego lo cortamos en tiritas. ¿Sí? Y luego estas tiritas las agarramos un cilindro, un molde cilíndrico de metal. Lo que hacemos es lo envolvemos. Y lo atamos. Así medio rápido. Lo atamos con un... Cuando tu esté tome forma. Ahí está. Que debo la forma. Lo atamos. Y lo que hacemos es ponemos una chapa en un horno. Unos minutitos nomás hasta que quede tostado. Nos vamos fijando que no se pase ni se queme. Y tiene que quedar, obviamente, de esta forma. Si fuera un anillo de pan tostado. Es muy simple. Entonces lo que hacemos es... Colocamos. La idea es colocar de esta forma. Y ya lo ponemos dentro de... ¿Sí? Luego lo que hacemos es... Lo bañamos con unas gotitas de miel para darle sabor. También un poco el color. Levantar el color porque ya que queda muy... Clarito. Luego vamos a utilizar otro queso. Queso azul. Pero vamos a usar solamente un pequeño cubito o pedacito que se vea bien el hongo. Así. Solamente la parte azul, la parte verde, la parte que tiene... Que se vea. Y por último vamos a incorporarle un aire. Un aire que es una... Se hace con lecitina de soja que es lo que le va a dar consistencia a las burbujas. Que en realidad es una concentración de burbujas sobre una superficie líquida. Esa concentración se le da a la lecitina de soja y se puede hacer con cualquier líquido. En este caso vamos a hacer un aire de levadura. Que lo que hacemos es agarramos una cucharada de levadura, una cucharadita de azúcar, agua tibia. Le ponemos la lecitina de soja. Y le damos con el mixer. Ahora no lo voy a hacer porque en realidad está en el punto exacto. Hay que mixear esto, incorporarle mucho aire, mucho aire hasta que quede espuma. Y después se deja una superficie plana que decante el líquido y ahí se obtiene lo que es el aire. Que son las burbujitas esas. Lo grande que pasa. Lo que tiene en los aires, que es algo relativamente nuevo, novedoso, es que lo que aporta es el perfume. Es como un perfume en la cocina. Es como la textura más ligera que hay. Entonces acá lo que va a hacer el aire es... Como la fumita del cappuccino. Exactamente. Más ligana todavía. Es como una pompa de jabón sería, pero por supuesto sin jabón. Hay que tener en cuenta que el aire no es un plato... Es más que nada para acompañar. Es una compañía. No se tiene que tomar como un plato principal, ni mucho menos. De Capellal, la receta, por favor. Muy bien. Ya vamos a ver los ingredientes, así tomamos nota. Para las vieiras y sidra utilizamos una cucharada de manteca, cuatro vieiras, sal y pimienta. Cuarta taza de sidra, cuarta taza de manzana verde en brunoise. Una cucharada de manteca se sirve, por supuesto, dentro de una cuchara china y se decora con un chip de manzana, si se desea. Muy bien, muchísimas gracias. Espera, espera, lo que tenemos más. Quesos y fermentos, queso de cabra, una rodaja de pan de molde en tiras, una cucharadita de miel, una cucharadita de glicitina de soja, una taza de agua, una cucharada de levadura y una cucharadita de azúcar. El procedimiento ya lo vimos cuando armaban el bocadito. Ravioli de vegetales, una remolacha, una palta, jugo de medio limón, gotas de tabasco, sal y pimienta, mango cortado en juliana fina, aceite de oliva, pimienta negra y sal. Bien, impecable, gracias. Bueno, muchachos, sí. Bueno, no, nada, esta fue la última vez que Cándom bien aquí, participaremos en otro año y bueno, por supuesto que la gente que se quiera acercar a Cándom, a nuevos cursos, eso está siempre en constante posición. Siempre bienvenido. Ignacio, muchísimas gracias por este ciclo. Pablo, un placer. Igualmente. Muy bien, creo que la del aire es la mía, me parece. La vía ira la puedo ceder a mis compañeros porque soy un tipo muy generoso. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos hablando de besos. ¿Cuál fue tu mejor beso? ¿Cuál fue tu peor beso? De esto hablamos en Buen Día Uruguay. Pausa y ya venimos. Buen Día Uruguay.